El ex presidente Hipólito Mejía minimizó este viernes los resultados de la encuesta Gallup que dan como ganador al candidato del oficialista partido de la liberación dominicana Danilo Medina con un 50.6% mientras que a él lo colocan con un 44.6% Pablo Luis Santana presenta más detalles en la siguiente historia. Para el candidato presidencial del partido revolucionario dominicano esas estadísticas de la firma encuestadora Gallup no le preocupan ya que según afirma desde el año 2000 la misma está supuestamente acostumbrada a quitarle cinco puntos a esa organización política. Yo también tengo números, les he dicho a ustedes que yo me llevo de mis números, en las mías siempre tengo ocho puntos por encima, entonces, pero estamos muy cerca, el 20 nos vemos, pero antes, ustedes me le quitan cinco puntos y me ponen cinco puntos a mí y ahí estamos empatados. ¿Hubo manipulación ese encuentro? Oiga, contéste lo que yo, llévese lo que yo le estoy explicando. ¿Es una estrategia del gobierno, presidente? No, no necesariamente, es norma, se hacen cosas así. Mejía añadió que posee sus propios numeritos y estadísticas, los cuales, entiende, expresan el verdadero sentir del pueblo dominicano. Asimismo, el candidato perdeísta se comprometió con fomentar el sector de la construcción, al que dijo otorgará todas las facilidades posibles para que sea la mano de obra dominicana quien se beneficie de este renglón económico. Tenemos la firme decisión de que las obras de infraestructura comunitaria sean hechas con la mano de obra local, de manera que los maestros constructores, los albañiles, los carpinteros, los electricistas y los plomeros sean beneficiados de las obras que se construyen en sus lugares de residencia. Hipólito Mejía manifestó estas palabras al sostener un encuentro con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con los que firmó un acuerdo de compromiso nacional de llegar al poder en mayo próximo. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Mientras el presidente de la Casa de la Juventud, Luis Rosario, dijo que la Junta Central Electoral debe facilitar la observación de participación ciudadana en los próximos comicios presidenciales a celebrarse el 20 de mayo, Rosario dijo, sin embargo, que esa observación debe hacerse siempre y cuando se haga sin interponerse en la intimidad del proceso electoral. La Junta Central Electoral debe facilitar al máximo lo que es la observación, siempre que no se interrumpa todo lo que es la intimidad del proceso que está en sus manos. Porque algunas veces queremos ser no solamente invitados a la fiesta, o parte de la fiesta si se quiere, sino queremos ser los organizadores de la fiesta. Y es verdad que todo el pueblo dominicano, en cierto sentido, pues es organizador de esa fiesta, pero el mismo pueblo dominicano ha puesto en ciertas autoridades lo que es el control y la organización de este proceso electoral. Rosario habló tras anunciar el inicio de la Pascua Juvenil en el marco de la Feria del Libro y donde se congregarán decenas de jóvenes de diversas parroquias del país. Y el presidente del Consejo Directivo de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, Francisco Méndez, valoró este viernes que todas las encuestadoras de habla anglosajona dan como ganador de las elecciones del 20 de mayo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en primera vuelta. Yasmiris Rodríguez con los detalles. Mendes precisó que de acuerdo a proyecciones de las encuestas, el PLD triunfará en 27 provincias, aunque el propósito del Partido Morado es barrer en todo el país. El dirigente peledeísta dijo que los resultados adversos del candidato del Partido Revolucionario Dominicano en las encuestas se deben a que tiene el viento soplando en su contra. Era previsible que un candidato que salió, que llegó a su tope, porque en ninguna de las encuestas que se han visto Hipólito superó el 50% y en todas las encuestas que se han publicado de la fecha acá, Hipólito Mejía es el candidato dominicano que tiene la más alta tasa de rechazo. La más alta tasa de rechazo. Por consiguiente, sobre ese techo él no puede crecer. Mendes estimó que la caída de la candidatura de Mejía se debe a la alta tasa de rechazo que se observa en los sondeos mostrados por las empresas encuestadoras. Entrevistado en el programa matinal de Telemicro, reiteró que Mejía ha enajenado el apoyo de un sector importante de su partido, por lo que le define como el mejor contribuyente al crecimiento de Medina. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Mientras tanto, el cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez dijo hoy que no presta mucha atención a las encuestas que han salido publicadas en los medios de comunicación y reiteró que está dedicado a orar para que el país salga airoso en los comicios electorales a celebrarse el 20 de mayo próximo. No me interesa hablar de una encuesta, yo estoy rezando por este país. Hola, soy Jesús López Rodríguez, y yo estas declaraciones en el acto de confirmación de unos 80 jóvenes en el Centro Educativo Cristo de los Milagros del sector Los Trinitarios en Santo Domingo Este. En el plano internacional, problemas en la economía española afecta a jóvenes y también a extranjeros. Anabel de la Rosa con los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, gracias. Una encuesta de población realizada en España revela que uno de dos jóvenes menores de 25 años están desempleados. Esto luego de que entró en vigor la reforma laboral el pasado mes de febrero. Veamos esta y otras informaciones internacionales. El número de desempleados en España aumentó a 365.900 personas en el primer trimestre, lo que deja la cifra total en 5.639.500 parados, la mayor en la historia reciente, según una encuesta publicada hoy del Instituto Nacional de Estadísticas. También subió entre los extranjeros con 67.400 desempleados más respecto al trimestre anterior, para sumar 1.29% que llevó la tasa de paro en este colectivo al 36.9%. Otro dato que aporta la encuesta es el número de hogares con todos sus miembros desempleados, que aumentó en 153.400, llegando a 1.728.400 personas. El escándalo de los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, acusados de estar en fiestas con prostitutas durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia y en El Salvador, durante otra gira presidencial en el 2011, demuestra que no fueron comportamientos aislados, como lo declaró la Secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Jane Napolitano, ante los legisladores, sino más bien situaciones toleradas dentro del servicio. Sus fuentes también le habrían asegurado que tanto en Cartagena como en San Salvador, los agentes no estaban en servicio y que por lo tanto tenían derecho a divertirse en su tiempo libre. La línea aérea española Iberia canceló para este viernes 122 vuelos de los 334 que tenían previsto, en lo que es la sexta jornada de huelga convocada por el sindicato de pilotos CEPLA. La empresa considera que cada jornada de huelga de pilotos le produce pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares en promedio. Y en Cuba, luego de las reformas anunciadas por el presidente Raúl Castro, los cubanos han visto más con cauteloso anhelo que con segura complacencia, como el Estado le suelta algunas de las amarras económicas a las que durante décadas estuvieron sujetos en medio de un mar de prohibiciones. El gobierno autorizó la compra-venta de propiedades inmuebles y de vehículos de uso para los residentes en el país y según divulgó el diario oficial Granma, en el primer trimestre del 2012 las transacciones de casas sumaron 2.700 y las de automóviles más de 8.000, muchos de ellos reliquias rodantes, de los años 1950 a 1960. Los cubanos gozan por primera vez de libertad para poder vender casas y autos, pero la pérdida de cientos de empleos estatales continúa golpeándoles. Esta es toda la información que tengo, que pasen un feliz fin de semana. Lamentable, muchísimas gracias Anabel, feliz fin de semana para ti también. Nos vamos a una pausa comercial cuando retornemos, madre niño desaparecido de indivienda, admite conocer a hombre apresado por el hecho, espere los detalles cuando retornemos. Gracias.